Música Música No quiero imaginarme ese día tan terrible Cuando la gente exclame en compasión de mi Si mi Dios le responda mucho de predicar Mi palabra bendita y no quisieron oír Pero aquellos cristianos que en la tierra luchamos Seremos muy felices, terminará el sufrir Y al Cristo de la gloria veremos cara a cara Reimaremos por siempre una eternidad sin fin Música No quiero imaginarme ese día tan terrible Cuando la gente exclame en compasión de mi Si mi Dios le responda mucho de predicar Mi palabra bendita y no quisieron oír Música Pero aquellos cristianos que en la tierra luchamos Seremos muy felices, terminará el sufrir Y al Cristo de la gloria veremos cara a cara Reimaremos por siempre una eternidad sin fin Música 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 Música